Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles, de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día El grupo de familiares de reos políticos que se mantenía en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya Fueron evacuadas en una ambulancia de la Cruz Roja la tarde de este viernes rumbo al hospital Vivian Pelas Después de permanecer nueve días sitiadas por agentes de la policía y turbas oficialistas Además de los familiares de reos políticos también fueron evacuados el padre Edwin Román La abogada Yonarqui Martínez y los excarcelados políticos Santiago Fajardo y Marlon Powell La ambulancia trasladó a 14 personas de Masaya a Managua A esta hora permanecen recibiendo atención médica en el hospital Capitalino Miembros de la Alianza Cívica y abogados de defensores del pueblo llegaron al centro asistencial Pero la entrada ha sido restringida incluso a los medios de comunicación María Eugenia Espinosa, directora médica del hospital Vivian Pelas Dijo a la prensa que 14 personas recibieron atención médica y se encuentran estables Pero sí adelantó diagnósticos de asma bronquial, gastritis, hipertensión, vómitos, deshidratación, náuseas y afectaciones en el estado emocional Debido al ayuno prolongado de la huelga realizada por los familiares de reos políticos Buenas noches y para informarles que efectivamente en este momento estamos atendiendo a los pacientes preferidos de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya Preliminarmente podemos decirles que la mayoría de ellos están estables Estamos haciendo un análisis de todo el estado general de los pacientes, tanto físico como emocional Se están haciendo exámenes de laboratorio y podemos adelantarles que no tenemos nadie inestable Vamos a tener más adelante mayor información Un par de pacientes nada más con algo de agudeza de sus cuadros crónicos que manejan hipertensión y asma bronquial Pero relativamente el resto está bastante estable De igual manera se están hidratando y se le están haciendo exámenes preliminares para conocer el estado de los pacientes Pues no tenemos mayor información Pues más adelante veremos en la condición en que están Cuántos quedarán ingresados y cuántos serán dados de alta a su casa Ellos están en buenas condiciones y están siendo atendidos en este momento ¿Cómo está la salud del padre Edwin Román? ¿Él presentaba problemas de diabetes? Él está estable, está siendo tratado pero básicamente por una hipertensión que se está controlando Darío Noticias El nuncio Valdemar Somertac fue alcanzado este viernes por la progenitora del reo político Hansel Quintero Apresado y acusado por llevar agua a Masaya Gretel López logró unos segundos para conversar con el diplomático de la Iglesia Católica Quien ante la pregunta de la mujer de ¿Qué hacemos? El nuncio dijo, tenemos que aguantar y confiar en Dios Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Mucho, mucho gusto ¿Cómo estamos? Bien, gracias Gracias Yo soy la mamá de uno de los presos políticos que están por llevar agua Hoy también quisimos llevar agua a las madres Nosotros estamos preocupados por la vida Todos somos preocupados ¿Qué hacemos, nuncio? ¿Qué hacemos? Ya no se importa Y aquí se nos van a morir las madres ¿Qué hacemos? No, 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 no lo vas a hacer No lo sé así Tenemos que aguantar y esperar un poquito Se está haciendo muchas cosas ¿Confiamos en usted? No, 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 confiamos en Dios Confiamos en Dios ¿Qué hacemos, nuncio? Gracias ¿Qué se está haciendo por? Hola, ¿cómo estamos? Darío Brutucias El cito permanente de la Organización de Estados Americanos sesionará el próximo lunes 25 de noviembre para recibir y discutir el informe de la Comisión de Alto Nivel en donde se denuncia la ruptura constitucional en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega La sesión fue propuesta por Paraguay quien junto a Canadá, Argentina, Estados Unidos y Jamaica conforman la Comisión Especial Diplomática que realizó el informe en base a los testimonios de las víctimas, familiares de asesinados, excarcelados, empresarios, campesinos, estudiantes, representantes de la Iglesia Católica y organismos de derechos humanos En la sesión se decidirá si se convoca de inmediato a un periodo de sesiones extraordinario de la Asamblea General de Cancilleres de este organismo para que tomen medidas para elevar la presión al régimen Darío Noticias El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó en Managua su informe bimensual sobre la represión en Nicaragua Vilma Núñez, presidenta de ese organismo dijo que en el país hay cárceles clandestinas y que en la zona del norte de Nicaragua existe una situación de violencia que se podría estar encubriendo con la delincuencia común Otro aspecto que tiene este informe es la evidencia de que sí en Nicaragua hay cárceles clandestinas hay cárceles clandestinas la primera denuncia la hizo Marcos Novoa en la primera etapa de la represión entonces después de eso el muchachito que salió hace poco creo que va en el país de Aragona y después el día de ayer incluso salió de la catedral de Managua el doctor Borges y durante 24 horas encapuchado se le llevaron a un lugar desconocido que suponemos es una cárcel y así hay otra serie de casos entonces definitivamente es otra de las conclusiones otra de las conclusiones es que definitivamente en el norte del país existe una situación de violencia que podría estarse encubriendo con el ropaje de delincuencia común La presentación de este informe se complementó con un plantón realizado por madres y familiares de reos políticos a las afueras de un hotel capitalino Aquí está el CEMIR defendiendo a su pueblo defendiendo a su pueblo defendiéndolo a ustedes Notestar es un derecho que crimine su delito Notestar es un derecho que crimine su delito Justicia para los asesinados Justicia Darío Noticias El representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos el embajador Carlos Trujillo considera que el gobierno de México debe responder sobre la presunta participación de Evo Morales en las protestas de Bolivia Este viernes el gobierno interino de ese país se presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra Evo Morales exiliado en México por sedición y terrorismo a raíz del supuesto llamado del expresidente acercar la capital del país mediante bloqueos por un audio difundido por las autoridades Yo creo que las autoridades mexicanas tienen que repasar que si una persona está reclamando que es auxiliado políticamente que está recibiendo todos los beneficios del auxilio político en México y que de México esté ordenando que los alimentos no le lleguen a los niños en Bolivia es totalmente inaceptable Carlos Trujillo cuestionó las manifestaciones de violencia que se han producido en la región pero al mismo tiempo destacó que estas expresiones del pueblo solo se dan en naciones democráticas donde hay respeto a la protesta Es una señal también mientras que no sea con violencia que hemos visto a veces que sí ocurre pero mientras que no sea con violencia es una señal de una democracia que está funcionando que la gente sí tiene acceso al gobierno la gente sí puede denunciar y demandarle a su gobierno Las manifestaciones en contra de los regímenes presidenciales se continúan a lo extenso de América del Sur una nueva ola de protesta se ha registrado en Colombia acompañado de un paro nacional esto es en contra del presidente Iván Duque El presidente colombiano enfrenta el primer paro nacional desde que asumió la presidencia diversos sectores sociales se manifiestan en rechazo a las políticas económicas del gobierno le dejamos el reporte internacional de la Voz de América Los primeros bloqueos en vías de Bogotá ocurrieron cuando apenas clareaba el día así estuvo la autopista sur frente al portal del sur y también hubo problemas en el barrio 20 de Julio Lo que sí bloquea son dos carriles de la autopista de los vehículos que vienen desde el municipio de Soacha Antes de las 6 el ESMAD despejó la vía y rehabilitó el paso Con el patrullero del aire RCN en vuelo se pudo ver el aspecto de la ciudad en un día atípico Pocos vehículos Autopista Sur 6 y 30 de la mañana Minutos después sobre las 6.45 los bloqueos fueron en el portal Suba y un amplio tramo de esa troncal de Transmilenio estuvo sin servicio Sobre las 8.45 iniciaron los problemas de movilidad en otro punto Autopista Sur manifestantes con sus reclamos impidieron el paso de buses y automóviles La manifestación en Suba fue una de las más calmadas en el inicio de la jornada pero sobre las 10 de la mañana este fue el panorama Darío Noticias Concluimos con las cifras aportadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe correspondiente a los meses de octubre y noviembre Hasta el 15 de noviembre de este mes 328 personas han sido asesinadas 24 niñas niños y adolescentes más de 150 personas permanecen privadas de libertad 405 profesionales de la salud han sido despedidos y 144 estudiantes han sido expulsados también más de 90 periodistas y trabajadores de medios de comunicación independientes se encuentran en el exilio y por otra parte 88.100 nicaragüenses huyeron a países vecinos Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa gracias por habernos acompañado recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com ha sido un placer haberles acompañado tengan todas y todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias